Muy bien. Puedes traer a tu perla, por supuesto, y a tu mascota. Ah, ¿mascota? Creo que se refiere a mí. Respecto a esta defectuosa amatista. Oh no, aquí viene. Con potenciadores de extremidades llegará a la estatura mínima. El zafiro debería entrar con los demás zafiros, por supuesto, y el rubí deberá entrar con la guardia. Espera, espera, espera. ¿Estás hablando de Garnet? Garnet. ¿Esa se llama a sí misma Garnet? ¿Qué le ordenarás? Que entre con los diamantoides, las jesonitas, las piritas. Rosa, estoy siendo muy generosa, pero no puedes esperar que yo... No voy a ir. Garnet. Al menos el zafiro tiene sentido común.